¿Te interesa saber o distinguir entre un cartucho original y una pirata para los juegos de Nintendo DS? Quédate en el video. ¡Intro! Un agradecimiento a DRECO33 por comentar y hacer posible la inspiración para este nuevo video. Ahora sí, comencemos. A simple vista vamos a comparar la parte de atrás de los cartuchos en la tarjeta lógica. Vamos a comparar lo que es el pirata y el original. Cabe destacar que el original resalta más los colores que el pirata. Se ve más opaco sus colores. Por la parte de enfrente encontramos que los stickers son más brillosos los originales que los piratas. Se ven más opacos y en la parte del logo de Nintendo son más nítidos o más finos el logo a comparación del pirata. Ahora veremos la parte de la reproducción de cartuchos. En este caso vamos a centrarnos en Pokémon. Existen los cartuchos de reproducción. Estos se distinguen. Una, el vendedor te dice que realmente es una reproducción. O dos, lo puedes distinguir rápidamente ya que Pokémon Hair Gold y Salt Silver son cartuchos negros. Ahorita lo vamos a ver en una nueva toma. Esos son cartuchos negros. A simple vista te vas a dar cuenta que estos cartuchos son grises. Te das cuenta que son una reproducción. Y los originales son cartuchos negros. Son más baratos. Funcionan igual. Puedes transferir Pokémon. La única diferencia que hasta ahorita yo veo. Son que Hair Gold y Salt Silver no tienen la funcionalidad con el Poké Walker. Ahora sí, pasemos nuevamente a comparar cartuchos. Comparando el cartucho de Salt Silver. Que es una reproducción. A comparación de un Hair Gold que es original por el cartucho es negro. Vamos a ver sus características. Las tarjetas lógicas, aparte del color, igual les pongo la parte de atrás para que vean cómo podemos distinguirlo. Ahí se dan cuenta que también la tarjeta lógica es más opaca cuando lo ponemos a contraluz. A comparación, claro está, con los cartuchos originales. Les pongo así también la comparativa, ya que en la parte de arriba, ahí vamos a señalar, ahí donde estoy señalando, exactamente ahí, ahí está lo que es el infrarrojo para tener la conexión con Poké Walker. Y si se dan cuenta, el gris no permite tener esa conexión. Cuidado, no quiere decir que porque son grises son piratas. Solamente en el caso de Hair Gold y Salt Silver que son cartuchos negros son originales. Diamante, Perla y Platino son grises y son originales. Y te estarás preguntando, ok, ¿cómo puedo distinguir los originales de Pokémon Diamante, Perla y Platino? Uno de los sellos más emblemáticos de Pokémon es que en estas versiones el estuche brilla en la parte de la hoja de impresión. Ahorita la vamos a ver en otra toma. Este podría decir que, este sería de una dudosa, yo podría dudar si es original o no, porque toda esta impresión es opaca, no brilla. Vamos a pasar a la siguiente toma. Vamos a ver estos estuches originales. Si se dan cuenta, al moverse, con la luz se reflecta como un cromado en los estuches. Ahí lo estamos viendo, ¿cómo es que se está haciendo el efecto del cromado? Esto aplica tanto para Perla, Diamante y me parece también para Platino. No he tenido la dicha de ver un estuche original de Platino. Aquí le estamos dando la vuelta también al estuche. Para que vean todas las características. Y en la parte de al lado, esa parte también tiene ese tono cromado. También lo distingue muchísimo eso, lo resalta. Y le da un toque muy, muy fino, que es el sello de Nintendo. Referente a los cartuchos de Pokémon White y Black. Esto se puede decir que es como una reproducción en los cartuchos. Si te das cuenta, la cajita y el logo se ve muy extraño. La cajita debe ser igual, de color negro. Y este es de color gris. Hay varias en internet las reproducciones que hay. Digo, no puedo decir que sean piratas. Digo, simplemente es una reproducción. Y pues el vendedor se gana su dinero con el coste más barato, ¿no? Ahora vamos a pasarnos con el cartucho original de Pokémon Blanco y Negro 2. Aquí tenemos los cartuchos originales de Pokémon Negro y Pokémon Blanco 2. Les recuerdo que los cartuchos deben de ser negros. Igual lo mismo, resalta ahí lo que es la tarjeta lógica, el colorcito doradito. La ventaja de este es que también seguimos teniendo un infrarrojo en la parte de arriba de cada cartucho. Ahí como lo estoy señalando. Y ahorita les explico por qué. Vamos a pasar a la siguiente toma. La ventaja de tener el infrarrojo es que podías transferir Pokémones o recibir eventos mediante el infrarrojo. Lo que resalta en los estuches de Pokémon Negro y Blanco es que ya no está la parte de guardar un cartucho de Game Boy Advance. Y bueno gente, hasta aquí ha sido el video. Espero que te haya gustado. Y si te ayudó, recuerda darle like, compártelo para que más gente sepa cómo distinguir los cartuchos originales. Y recuerda, suscríbete y dale la campanita para no perderte ningún video del canal. Así que, hasta la próxima.